Desde la promulgación de la ley laboral en Chile hasta una orden contra Bolsonaro. Estas son las noticias internacionales más destacadas de la semana. Las noticias del mundo en PBO En Rusia, Vladimir Putin promulga la ley que facilita movilización militar de rusos. El texto autoriza el envío de las órdenes de movilización. Por vía electrónica y no solo personalmente, en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania, la ley también persigue a los hombres en edad militar que no quieren servir en el ejército. En Francia, el Consejo Constitucional validó las medidas clave de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Esta decisión desató una respuesta inmediata de rechazo en las calles tras meses de protestas. Para 2030, la edad mínima de jubilación será los 64 años. En Estados Unidos, el FBI arrestó al presunto autor de las filtraciones de documentos secretos. Jack de Ixayra, un joven de 21 años y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, pudo acceder a información clasificada gracias a su trabajo como técnico informático en una base de la Guardia Nacional Aérea, según The Washington Post. En Miami, varios días de fuertes lluvias provocaron inundaciones reiteradas, además de estragos. En numerosas regiones bajas y vecindarios de Miami, los sistemas de drenaje no pudieron manejar el gran volumen de agua. Las fuertes lluvias dejaron las calles anegadas, convirtiéndolas en canales y dejando a autos varados. En Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó que el expresidente Jair Bolsonaro declare ante la policía por la invasión violenta por parte de miles de sus seguidores el 8 de enero. El exmandatario fue incluido en la investigación que busca determinar quiénes fueron los instigadores contra los sectores públicos. Y en Chile, el presidente Gabriel Boric promulgó la ley que reduce de 45 a 40 horas la semana laboral en Chile. En el plazo de un año, la jornada será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación y a 40 horas luego de 5 años. Las noticias del mundo en PBO